¡Hola, marketer! No sé si te has dado cuenta, pero en Marketing for e-commerce somos muy fans de TikTok. Y una de las funciones más eficaces y que más triunfan en esta aplicación son los dúos. ¿Qué no sabes qué son ni cómo funcionan? No te preocupes, que nosotros te lo explicamos. ¡Vamos allá! Bueno, empecemos por el principio, porque quizás no sabes ni qué son los dúos. Consiste en una función que tiene la propia aplicación de TikTok en el que dos usuarios o usuarias pueden hacer un mismo vídeo. Con la ventaja añadida de que no tienen que estar ni en la misma habitación ni en el mismo sitio para poder hacerlo. Es decir, ofrece la posibilidad de que dos usuarios creen un mismo contenido a través de un vídeo inicial. Y ambos aparecerán uno al lado del otro en un mismo vídeo en formato cuadrado. Las redes sociales se caracterizan por interactuar o reaccionar a nuestro contenido y sin duda TikTok lo ha llevado a otro nivel. Si quieres hacer un dúo en TikTok, no te preocupes, que el proceso es muy sencillo. Lo primero que necesitas saber es que tienes que localizar un vídeo, el que mejor vaya con tu contenido o el que mejor se adapte a ti. Por ejemplo, puedes hacer duetos musicales, bailecitos o algún contenido humorístico reaccionando a otras personas. Cuando tengas localizado el vídeo, en el menú lateral verás que hay una flecha que pone compartir. La presionas y te saldrá un menú con diferentes iconos. El que a nosotros nos interesa es dúo. Ojo, puede pasar que hayan vídeos que no te permitan esa opción. Eso significa que el usuario o usuaria no lo permite. Entonces tendrás que buscar otro vídeo. Ahora verás que la interfaz de TikTok está dividida en dos. En la parte derecha tenemos el vídeo en el que vamos a hacer el dúo. Y en la parte izquierda, pues la cámara de nuestro teléfono móvil, que ahora mismo es mi GPT. En este punto puedes utilizar todos los ajustes que tienes en la mano derecha. Añadir filtros, embellecer, temporizador e incluso cambiar el diseño. Si quieres que el vídeo esté de fondo, sea una reacción con el vídeo en miniatura arriba o dividirlo y poniendo uno encima debajo del otro. Además de que puedes añadir diferentes tipos de velocidades y activar el micrófono. Si es que quieres, por ejemplo, hacer un dueto musical y que tu voz salga en esa reacción. Una vez que hayas seleccionado el diseño, los filtros o lo que mejor vaya con este dúo, pues le das al botón rojo y empieza el dúo. Si lo necesitas, puedes pausar o volver a activar el vídeo para grabarlo en varias tomas. Es decir, que puedes grabar tu dúo en varios cortes. Y como es lógico, el vídeo durará lo que dure el vídeo que has seleccionado para hacer el dúo. Una vez ha finalizado la grabación, pues vamos a la parte de edición, donde aún puedes seguir personalizando tu contenido. Añadiendo stickers, transiciones, efectos, voz superpuesta, etc. Y quedaría algo así. Y ahora lo único que tienes que hacer es añadir el texto hashtag y conseguir la viralidad. ¿Por qué tienes que hacer dudos en TikTok? Pues principalmente porque potencia tu contenido y el del usuario o usuarias. Consigues mayor alcance, engagement y tienes más posibilidades de conseguir la esperada viralidad. Además de que permite que puedas variar un poco más en tu contenido y centrarte más en tu nicho. Y si quieres saber cómo seguir petándonos en TikTok, pues mira nuestro vídeo de cómo conseguir seguidores en 9 claves. Espero que te haya sido útil y que hagas algún dúo con alguno de nuestros TikToks. Que por cierto, si no nos sigues, no sé a qué estás esperando. Dale un like, comenta si quieres que te resolvamos alguna duda más sobre esta red social y nos vemos la semana que viene. Rubén, tenemos que hacer este TikTok de la despecha. Dale a like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.